Una voz grita. Foné boontos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos invitarles a que conozcan la maravillosa historia de una joven actriz que decidió dejar atrás su incipiente pero prometedora carrera en el mundo del cine y su sueño de llegar a Hollywood y ser famosa. Decidió dejar atrás todo ello, renunciar a ello, al conocer la fe cristiana, al conocer a Jesucristo. Y desde ese momento, esa experiencia de fe fue tan fuerte que incluso llegó a convertirse en religiosa y ofrecer desde ese momento un ejemplar testimonio cristiano, sobre todo por su gran generosidad, por su entrega y por su desbordante alegría que contagiaba a todos los que tenía alrededor. Se trata de la hermana Claire Crocket, una religiosa irlandesa de las siervas del hogar de la madre que después de ofrecer, como decimos, ese gran testimonio allá por donde fue, también aquí en Valencia, falleció en el año 2016 en el terremoto de Ecuador, cuando contaba solo con 33 años de edad. Un documental realizado muy recientemente, en este mismo año 2018, narra la vida de la hermana Claire Crocket. Y nosotros aquí, hoy, en Encuentros, vamos a ver varios fragmentos de ese documental que además van a ser comentados aquí en nuestro propio plató por dos religiosas que convivieron con la hermana Claire en distintos momentos. Así que les invitamos ya a que nos acompañen desde este momento y en la próxima media hora aquí en el programa Encuentros, en la 8 Mediterráneo, y vamos a iniciar ya este espacio con las imágenes que precisamente abren y comienzan ese fantástico e inspirador documental sobre la vida de la hermana Claire Crocket. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Era la comunidad de Guayaquil, contándonos que había habido un terremoto muy fuerte que les habían llamado de Playa Prieta, que el edificio del colegio se había derrumbado con las hermanas dentro. Lo que primero me vino a la cabeza es, tengo que despertar a todas las hermanas para ponernos a rezar. Al día siguiente, primero llegó una noticia de que ya estaban todas fuera. Pero luego ya en otra siguiente llamada dijeron que no, que no eran todas las hermanas, eran tres hermanas y dos chicas. Faltaban cinco chicas y la van a creer. Cuando ya la única hermana que quedó fue la hermana Claire, le dije no la van a encontrar viva, porque se notaba que ya estaba preparada, que ya su corazón ya no estaba en las cosas de aquí, estaba muy por encima. Te vienen los recuerdos de cuando vino, de su evolución dentro de la comunidad, del noviciado, del paso por las comunidades, son un montón de recuerdos los que te vienen. Desde que yo conocí a la hermana Claire, siempre me impresionó la claridad con la que ella oía la voz de Dios y también la prontitud y la docilidad con la que ella respondía. No podía hacer las cosas a medias. Cuando ella hacía algo, lo hacía a tope. Lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada. La hermana Claire, para mí, cuando la veía hacer las cosas, era o todo o nada. Bien, pues así es como comienza ese documental sobre la vida de la hermana Claire, un documental realizado por las propias siervas del hogar de la madre. En los próximos minutos, como decimos al principio, vamos a ir viendo fragmentos y nos vamos a ir comentando con dos personas que conocieron a la hermana Claire en vida y que coincidieron con ella en distintos momentos. Tenemos aquí en nuestro plató a la hermana inmaculada, a la hermana María. Muy buenos días y bienvenidas a las dos. Muy buenos días. Bueno, hemos visto que el título del documental es o todo o nada, que parece que es como un auténtico lema, ¿no? Para la vida de... Sí, la misma hermana Claire algunas veces firmaba así. Cuando hacía una cosa, escribía, ponía ya o todo o nada. Porque era, de alguna forma, lo que la describía y lo que ella quería vivir. Una de las notas más características, ¿no? La entrega. Ha habido también una hermana que ha dicho que no se reservaba nada para ella, ¿no? Que lo daba todo. A tope. ¿Cómo conocisteis a la hermana Claire? ¿En qué momentos coincidís con ella y en qué lugares? Bueno, yo la conocí desde el principio. Cuando llegó a España y vino la primera vez, cuando vean el documental y sepan su vida, ella vino a España para un encuentro de Semana Santa un poco confundida o engañada. Ella pensaba que venía a unas vacaciones en España. Es irlandesa y pensaba sol, playa, eso, y se vino. Pues ahí, en ese mismo encuentro, cuando vino la primera vez, yo ya la conocí. Lo que pasa es que, como yo no hablaba inglés, pues no pude relacionarme mucho con ella. La vi y me reí un montón cuando salía ahí a hacer cualquier tontería o a decir algo. Y luego he coincidido con ella muchísimas veces. En la casa que tenemos en el noviciado, que nos juntamos muchas veces en vacaciones de Navidad o en verano para hacer ejercicios, pues hemos coincidido muchas veces con ella. Y también, como somos pocas, todavía nos conocemos todas las hermanas. Claro. ¿Inmaculada cómo la conoció? Yo también la conocí cuando llegó a ese encuentro de Semana Santa, pero igual, yo tampoco hablo inglés, entonces no estaba mucho con ella. Y luego, en ocasiones esporádicas, porque yo he estado mucho tiempo fuera de España, pero estuve en sus votos perpetuos, que también fueron impresionantes, y su última estancia en Playa Prita. Yo he estado en una comunidad, también en Ecuador, cerca a una hora de ella, y entonces ese último año, esos dos últimos años, sí que coincidí más con ella. ¿En el momento del terremoto estaba también allí con la hermana Clare? Yo estaba en otra comunidad. Sí, pero allí en Ecuador, sí. Bueno, vamos a ver cómo se presenta ella misma, la hermana Clare, en ese documental, y cómo la presentan también por las personas más allegadas a su vida. Vamos a verlo y comentamos. Me llamo hermana Clare, soy de Irlanda del Norte, y yo siempre quería ser actriz famosa, y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Clare fue siempre muy teatrera, desde el mismo día y hora en que nació. Era genial. Se llevaba bien con todos. Muy amable, de muy buen carácter. Siempre había gente a su alrededor, siempre. Una personalidad óptima, llena de vida. Nada más conocerla, ya te llevabas bien con ella. Nada le molestaba, se lo tomaba todo con filosofía. Era muy viva, jovial, siempre de buen humor. En clase se hacía notar. Su presencia absorbía toda la clase. Todos se divertían con ella. A todos les encantaba estar con ella. A la edad de 15 años, obtuvo de la nada un puesto de presentadora en un programa para jóvenes del Channel 4. Actualmente es más similar a un club privado. Frecuentemente los hijos de famosos llegan a ser actores y cantantes, alimentándose de las rentas que dejan los que les precedieron y les abrieron el camino. Pero en el caso de la hermana Clare, se debía al puro y natural talento que tenía y en abundancia. No solo actuaba, cantaba y hacía comedia, lo hacía todo. ¿Y cómo es que dejó todo eso? Si menciono esto es porque hace todavía más sorprendente el hecho de que, habiendo escapado de difíciles circunstancias debido a su talento y habiendo conseguido subirse al tren de la fama, del éxito, de la prosperidad y del dinero, mucho dinero, atención, fuera capaz de dejarlo todo. En mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada, o blanco y negro, ¿no? Y también se puede decir que he buscado el amor en sitios donde no lo he encontrado. He tenido novios, he tenido muchas amigas, amigos, mucho éxito en el campo del teatro, he hecho una película presentadora y todo esto, ¿no? Pero yo sentí que no me llenaba. Bueno, llama la atención, ¿no? Que una persona como la hermana Claire, que no ha participado en la vida de la iglesia, que está muy involucrada en una actividad como el cine, donde además destacaba, ¿no? Tenía, apuntaba maneras, ¿no? Sí. Podemos decir, ¿cómo se produce esa conversión tan radical en ella? Bueno, por temperamento, por lo que está ella misma expresa ahí, expresa su familia y la gente que la conoció, es verdad que era capaz de levantarse sobre unas circunstancias... El lugar de donde ella era, Irlanda del Norte, es un sitio donde había mucho terrorismo, en la parte en la que ella estaba. Y, sin embargo, por ese talento que tenía, pues como que se levantaba por encima de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el señor vio la profundidad de ese corazón en medio de que estaba metida de todo eso y la tocó. Ella se convirtió en este encuentro de Semana Santa que vino. Vino pasando de todo, ella se tumbaba a tomar el sol, pasaba, o sea, ni acudía a las actividades, estaba a su bola la pobre porque se había metido ahí y decía, ¿qué hago yo aquí si yo quería ir a la playa? Pero alguien la dijo que el Viernes Santo era un día muy importante y que tenía que estar en los oficios de Semana Santa. Entonces, ella entró y como vio que todo el mundo se ponía la cola para besar la cruz, ella se puso a la cola para besar la cruz. Y fue en ese momento cuando besó la cruz, el señor la tocó el corazón. Vamos a ver precisamente imágenes de ese momento porque en el documental también la recogen, ¿no? En el momento en el que en ese Viernes Santo ella besa la cruz. Un encuentro en el que creo que estáis vosotras también, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a verlo en imágenes. Solemos tener en el hogar de la madre lo que llamamos el encuentro de Semana Santa. Nos reuníamos aquel año en Priego España y venía un grupito también de chicas jóvenes de Irlanda entre las cuales venía Claire Crockett, una chica muy vivaracha, muy vital y muy segura de sí misma. Bulliciosa, muy bullanguera, le gustaba hacer reír, pero no le gustaba nada pensar. Y me asomé a la ventana y vi a Claire Crockett allí tumbada, tomando el sol, ni hacía calor. Pero sí recuerdo que no era auténtica la imagen de superficialidad que ella podía dar en un principio, sino que verdaderamente había una persona que se rendía ante la verdad. Cada vez que hablaba al padre estaba como una esponja, estaba escuchando realmente. Y Viernes Santo, era Viernes Santo y alguien me decía hoy Claire tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Entonces, yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de detrás y en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces, yo también me he puesto ahí en la fila con las manos en el bolsillo y yo no estaba pensando en la pasión del Señor ni nada, estaba pensando aquí ahora acaba esto para que yo pudiera como, o sea, y me acuerdo cuando me tocaba a mí besar la cruz y yo sentí dentro de mí en este momento como una bocetada muy fuerte dentro de mí y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle nada, o sea, nada de lo que yo podía hacer podía consolarle solo dándole mi vida y yo no entendía lo que estaba pasando porque yo no tenía experiencias, o sea, de Dios. Era, puedo decir, la primera experiencia fuerte que he tenido y me acuerdo volviendo al banco y empecé a llorar y llorar y llorar y yo, claro, tenía reputación de chula entonces estar ahí llorando de por madre mía me van a ver pero no podía parar. Me acerqué a ella y le pregunté ¿qué tal, Claire? y me miraba y me repetía él me ama y murió por mí y le pregunté ¿pero estás bien? y lo seguía repitiendo y ya le pregunté si quería hablar con el padre Rafael y ella me dijo que sí. Pasamos a la Sagristía y allí entonces yo le pregunté y ella enseguida dijo que quería ser monja le dije pero para ser una monja como estas tendrás que volver aquí pues yo vuelvo. Pero tenía un problema porque ella quería ser famosa también y dijo que podía ser monja famosa luego contó esto otra vez delante de todo el mundo. be really rich or I could come here and pray to God that I make the right decision. Gracias. Al principio ella luchó con sus dos vocaciones como tengo que ser una monja y tengo que ser famosa la solución es ser una monja famosa pero cuando ya llevaba tiempo en este camino la fama se iba haciendo cada vez menos importante y se eclipsó por su vocación a amar vivir y proclamar la verdad al final solo le importaba eso. Pues así es como empieza la vocación a la vida religiosa de la hermana Claire pero como ya decía y el padre hay un momento también en el que lógicamente también aparece esa lucha interna ese discernimiento vocacional y en el caso de la hermana Claire pues esa doble vocación por un lado a la vida como actriz y a la vida religiosa ella tiene ahí también una pugna interna Inmaculada ¿Recuerdas algún momento de...? Desde que ella vio experimentó esa llamada hasta que ya dio el paso de entrar como candidata a sierva pasó un tiempo de mucha lucha interior de volver otra vez a la vida de pecado pero el Señor no la dejaba en paz y como es una mujer era una mujer de decisión pues al final venció el Señor y rompió con todo ese mundo además de una manera muy drástica porque perdía todo lo que un joven puede esperar pues fama dinero ser famoso por el mundo entero lo que pasa que luego una vez ya después de muerta ha conseguido aquello que aquel día en la Semana Santa decía voy a ser una monja famosa lo ha conseguido pero ya dentro de su vida religiosa yo creo que para nada le movía la fama le movía la entrega al Señor o sea la lucha fue anterior en ese discernimiento pero una vez que entró como hermana yo creo que dejaron atrás esas dudas quedaron atrás la fama quedó por otro lado dice que el Señor no la dejaba en paz y es verdad literalmente porque incluso lo vamos a ver ahora enseguida hay un momento en el que ella bueno reconoce pues que vivía una vida un poco disipada no podemos decir bebía mucho dice fumaba droga dice literalmente y en una discoteca en un baño también tiene una experiencia de fe decisiva también para su propia vocación hasta ese punto se hace el encontradicio el encontradizo Dios incluso en la discoteca en un baño con fuerza sí sí lo cuenta ella misma lo vemos fui a Orlando otra vez bebía mal bebía en pecado mortal bebía mucho fumaba mucho empezó fumando droga seguía ahí con mis amigas mi novio y tal seguía igual porque yo digo que no puedo cortar con todo ese sentía que no no tenía la fuerza pero claro no tenía la fuerza porque no he pedido al Señor para ayudarme y yo quería hacer todo yo o sea solo y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar una noche en una discoteca yo estaba a punto de vomitar porque yo bebía tanto que no controlaba entonces ¿qué pasó? que siempre estaba en un estado bastante mal y una noche ahí en el baño de una discoteca yo sentí fuertemente la mirada del Señor y dentro de mí yo oía el Señor que decía ¿por qué me sigues hiriendo? y lo sentí tan fuerte una persona mirándome que yo estaba en un baño había tres baños yo estaba en el medio y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño encima del váter mirando si yo estaba si estaba bien o no tan fuerte era esta mirada en las palabras del Señor en una discoteca ¿por qué me sigues hiriendo? es impresionante y la fuerza que tiene y la convicción con la que hablaba hay un momento creo que ella ya está vinculada a las siervas del hogar de la madre pero digamos que compatibiliza esa dimensión religiosa también todavía con la carrera del cine y está intentando decantarse por una por otra es cuando ella ya había dicho que tenía vocación aquí nos lo había dicho había hablado con el padre fundador y todo pero es cuando vuelve a Irlanda cuando tiene toda esta lucha porque claro vuelve otra vez al ambiente que tenía antes entonces todo lo que ha visto en España cuando llega allí pues la resulta muy difícil vivirlo entonces sigue metida en todo igual y en su carrera y todo entonces ella llega a un momento en el que cuando decide volver aquí incluso su manager la llama por teléfono insistiéndola diciéndola que deje ya de hacer el tonto y que vuelva que tiene toda una carrera por delante y que ya está bien pero ahí es cuando ella ya ha recibido estas gracias que ella comenta ahí tan fuertes de el Señor buscándola tan fuerte entonces ya lo deja y como dicen las hermanas que estaban ahí en ese momento ella lo contó casi como si fuera una broma mira mi manager me está llamando pero en realidad era una renuncia muy fuerte que estaba haciendo en ese momento decir ya no pueden ser las dos ya ya he venido aquí ya para el Señor se acabó vamos a verlo también en este punto en concreto ese momento decisivo ya de acabar de decidirse de elegir por la vida religiosa en el siguiente corte entonces yo me acuerdo una noche yo estaba en el hotel y estaba sentada en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente y me acuerdo mirándolo y pensando vale yo estoy aquí y tengo todo o sea de verdad si alguien me mira me dice joder qué suerte tiene madre mía y yo sentía como que nada que yo podía tener nada me podía llenar ni éxito ni fama ni amor humano todo me parecía que llegaba a un un límite que no o sea que hay algo más yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre a darle mi vida para que otros lo podían conocer y yo le estaba como yo que sé poniendo otras cosas delante de él entonces esto pasó estaba haciendo la película en marzo febrero algo así y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba a ir yo a España a dar todo al Señor y entonces cortó completamente con todo el tema del cine que fue la gran inmolación de su vida la gran inmolación de su vida fue decir o Dios o el mundo entonces yo me decanto por Dios no quiero saber nada y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor más grande un amor total una entrega total tener un corazón indiviso solamente para él que la gran inmolación de su vida bueno así que al final acaba profesando en las hierbas del hogar de la madre y ahí se produce pues lógicamente también un crecimiento digamos en virtudes como religiosa llaman la atención muchas virtudes en la hermana Claire una por ejemplo su docilidad ella misma la hemos escuchado antes decir que tiene reputación dice literalmente de chula una persona pues como muy suya muy libre con todo muy rebelde incluso se podría decir y sin embargo sus hermanas han llamado la atención sobre la gran docilidad que tenía sí sobre todo la hermana Remy la maestra de novicias que como que es la persona que más nos conoce desde el principio claro como vamos cambiando como vamos formándonos en las virtudes propias de la vida religiosa y se la fue viendo un cambio grande a lo largo de los distintos años claro ya no era ella la que mandaba y organizaba a todo el mundo como podía hacer en su casa o en la escuela con sus compañeros de clase sino que ella se rendía a la voluntad de Dios porque eso lo tenía muy claro ella había ido al convento a cumplir la voluntad de Dios porque como se empeñó en ya se había entregado al señor pues ahora a lo que me he entregado de cabeza entonces tengo que aprender pues escucho y hago lo que me dicen para aprender hemos hablado también de la generosidad yo creo que este corte no va a salir porque hemos tenido que lógicamente sintetizar mucho es un documental de aproximadamente hora y media más o menos y bueno pues hemos intentado hacer un resumen pero recuerdo que hay un momento en el que dicen que una hermana que ha convivido durante todo un año con ella y la ha ido viendo como hace distintos servicios de muy distinto tipo y dice al final de todo un año no sé qué es lo que le gusta y lo que no porque a todo decía que sí sin poner malas caras es que esa hermana era su superiora entonces normalmente claro la que es la superiora y tiene que pedir a las otras hermanas que hagan una cosa u otra pues muchas veces se percibe en la cara de la hermana pues que a lo mejor esa cosa me gusta mucho porque me lo dice la hermana y dice mira esto es muy fácil o esto me cuesta mucho hermana pero si quieres lo hago tal pero lo difícil es que tengas tal actitud de disponibilidad y de generosidad que no puedan darse cuenta ni siquiera la superiora cuando te lo está diciendo de qué cosas son las que te gustan y cuáles no eso es lo que es casi como impresionante porque normalmente lo transparentamos uno que no quiera pues se te escapa en expresiones en caras en formas de hacer pues eso porque no siempre estás con el fuego puesto a todo fuego a todo gafas digamos pero ella hasta tal punto lo estaba viviendo que eso que su misma superdice es que yo no puedo saber qué cosas le costaban y qué cosas no o qué cosas y eso las que somos monjas sabemos que no es tan fácil aunque sean monjas no es tan fácil su respuesta era siempre claro ¿puedes hacer tal? claro ¿por qué no? la alegría era otra de las notas fuertes en el carácter en la personalidad de la hermana Clary y lo contagiaba tenía esa capacidad de contagiar era un don natural pero elevado porque lo vivía de una manera sobrenatural pero es que se ganaba a todo el mundo daba igual la edad desde pequeñitos adolescentes que son difíciles jóvenes adultos ancianos es que se metía todo el mundo en el bolsillo y lo más impresionante por lo menos para mí de su alegría era porque normalmente todos solemos ser muy simpáticos y muy alegres con las visitas digamos o en el mundo del trabajo porque tienes que quedar pero en casa con tu familia es donde como que pues ya te permites y sin embargo ella si era alegre con todo el mundo y se llevaba a todos los niños de calle a los jóvenes de calle todo el mundo la quería pero es que en casa más con las hermanas en el día a día en casa era donde tú notabas una alegría una disponibilidad una generosidad más grande todavía que con la gente que es lo que a mí por lo menos realmente me sorprende o sea porque todo es eso cuando llegas a casa es como que bajan los brazos un poquito y a veces con condiciones muy favorables para ello como por ejemplo esas grandes migrañas que creo que tenía la hermana Clary que sin embargo no le impedían tener este carácter tan afable y tan bondadoso hay también otra cosa que llama mucho la atención y es el proceso de cambio que ella experimenta al principio de querer ser una persona quizás no por llamar la atención sino por su propio talento natural su propio carisma natural pero de estar siempre un poco en primer plano y como poco a poco se va retirando y va buscando el silencio la oración la intimidad la discreción y ya él seguía poniendo los dones que Dios le había dado de simpatía de ser capaz de muchas cosas los iba poniendo al servicio entonces cuando realmente hacía falta ella salía ahí a sacar de la situación a presentar una un este a contar unos chistes para sacar de la situación pero no era ya directamente llego y soy la protagonista sino por salvar vamos a ver ahora el momento en el que da el salto a Ecuador que es un poco también pues un momento álgido para ya definitivo en este preguinar por el mundo vamos a verlo en imágenes cuando yo sabía que tenía que venir aquí a Ecuador estaba totalmente abierta y respuesta a lo que el señor quería de mí entonces el señor también dice que él nos elige para mandarnos donde pensaba ir él entonces si estoy aquí es porque él lo quiere nosotras llevábamos un año aquí ya en Guayaquil de trabajo apostólico y bueno pues la llegada de la hermana Clare supuso pues una gran alegría porque con el don y con el carisma y con todas las gracias que ella tenía iba a ser un gran enriquecimiento para la comunidad bueno en Ecuador estuvo atendiendo un colegio la catequesis la pastoral y llega ese momento del año 2016 en concreto el 16 de abril del 2016 con ese gran terremoto en Ecuador que causa pues nada menos que 673 víctimas mortales entre ellas seis religiosas de la silva del hogar de la madre y entre ellas también la propia hermana Clare vamos a verlo también como lo cuentan en los propios testimonios del documental el 16 de abril el día del terremoto fue un día normal estábamos terminando ya lo poco que quedaba de limpiar una estantería se cayó sobre dos chicas entonces estaba con mucho dolor ese día en la comida la hermana Estela dijo ¿qué hubiera pasado si hubieras muerto hoy día? estuvimos hablando en la comida sobre la muerte y si teníamos miedo de la muerte la hermana Clare dice pues yo no le tengo miedo a la muerte ¿por qué voy a tener miedo a la muerte si me voy a ir con el que siempre he anhelado estar toda mi vida? durante algunas semanas la hermana Clare había estado enseñándoles a las chicas a tocar la guitarra esa noche yo me iba a quedar a dormir con ellas pero decidí irme y luego regresar la hermana Clare estaba en el primer piso con cuatro chicas la hermana Estela la hermana Teres tres chicas y yo nos quedamos en el segundo piso que es nuestra casa a lo que venía me asomé y esa fue la última vez que yo las vi solo escuchaba el sonido de la canción que era prefiero el paraíso justo en los minutos antes entonces solo recuerdo la sonrisa de todas cantando y riéndose aquí desde el colegio hasta mi casa solo son cinco minutos faltaban dos minutos para que todas bajáramos a rezar el rosario fue llegar a mi casa afuera y comenzar el terremoto y empezamos a notar que había un temblor la hermana Estela dijo hay que salir hay que salir la casa se estaba moviendo más y más cada vez más la hermana Estela iba saliendo y dice el Señor fue por el Santísimo llegué hasta el marco de la puerta y veía como los escalones iban saltando como si alguien nos estuviera dando golpes con una maza ya no podías estar en pie y me prendí y de repente todo se fue cayendo y en ese momento ninguna gritó ninguna dijo nada y escuchamos muy fuerte como un trac 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 y la caída no fue como de un solo sino como que fue poco a poco y todo se quedó en silencio y entonces empecé a gritar chicas hermanas pero ya no respondieron la hermana Claire yo experimentaba que ella me decía estoy bien no os preocupéis por mí estoy muy bien y claro ahí sí que me preocupé y como que hablaba con nuestra madre interiormente diciendo devuélveme devuelve su alma a su cuerpo haz algo pero no dejes que se muera la hermana Claire falleció por tanto a los 33 años de edad en ese año 2016 en ese terremoto de Ecuador y bueno pues cabría pensarnos en el absurdo que es que una persona tan joven y con ese potencial con el magnetismo que tenía con los niños con los jóvenes con todo lo que quedaba por vivir y por ofrecer al mundo y ante ese aparente absurdo que bien recoge el documental también la perspectiva desde la fe que dice pues todo lo contrario vamos a verlo también en imágenes esta pequeña hermana que siempre quería ser famosa en otro sentido está tocando muchos más corazones ahora después de su muerte de los que podría haber tocado estando viva puedo sentirla escuchándome no puedo ni describirlo sé que me escucha la vida es muy corta y como ella la vivió así es como tenemos que vivirla encendido ese amor a Cristo ya que la hermana Claire vivió así me inspira a mí a vivir así nos vienen constantemente aquí manifestaciones de gente que de que han conocido la vida de la hermana Claire se han hecho amigas suyas y que la tienen como protectora de su vida y de su familia decidimos llamar a nuestra niña Claire María por la hermana Claire la muerte de la hermana Claire es una semilla plantada en la tierra que solo acaba de empezar a verse a lo que estamos llamados es para ir al cielo entonces el hecho de que haya hermanas que ya hayan recorrido ese camino y que por la misericordia de Dios esperamos que esté en el cielo pues para mí es una gran alegría yo le dije a las hermanas tenemos que estar contentas porque ahora hemos fundado en el cielo tenemos una comunidad en el cielo mirad a Claire Crockett esta hermosa joven de Derry lo dejó todo para seguir a Jesús y murió trágicamente este año en el terremoto de Ecuador una chica cuya vida fue totalmente transformada por el amor de Cristo que la hizo radiante y hermosa la hizo alguien a quien nosotros podemos considerar como un ejemplo a seguir y quizás también una santa a la que rezar es una cosa que el Señor me ha enseñado de que el que pierde su vida y el que se olvida de sí misma y el que muere a sí misma es feliz o sea y esta es la verdad esta es la verdad Inmaculada María dais fe de estos frutos que sigue dando a día de hoy la hermana Claire Crockett así es tanto bueno el colegio donde ella estaba lo que se derrumbó donde murió es para nosotros es casi como una parábola de lo que da de cómo da fruto la muerte porque aparentemente era un desastre y sin embargo produjo un movimiento de generosidad tan grande en la gente que si veis ahora el colegio eso es una preciosidad cómo se ha reconstruido tan bonito entonces es como tú te entregas aparentemente es un desastre pero eso da un fruto lo veamos o no lo veamos la vida de la hermana Claire o la de cada uno de nosotros pues es verdad bueno pues invitamos a todos los espectadores a que vean el documental íntegro porque es una maravilla está colgado publicado en Youtube desde hace unas semanas tiene un montón de visitas se está arrasando porque verdaderamente es que merece la pena pues hermana María y hermana Inmaculada muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros por haber compartido el documental y también vuestro propio testimonio del conocimiento de la hermana Claire hasta una nueva ocasión gracias muchas gracias bueno y a todos ustedes les emplazamos ya hasta la semana que viene con más noticias con más testimonios de la iglesia principalmente aquí en la diócesis de Valencia hasta la semana que viene sean felices adiós la diócesis de Valencia y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes Gracias por ver el video.